Una cachorra de cuatro meses de edad que fue rescatada por los miembros del albergue municipal y que fue abandonada y amarrada en zona rural de Sonzón, busca una familia que la acoja en su hogar. Adopta a un amigo de Sonzón TV. Esta peludita fue encontrada amarrada a suerte por el sector Los Colegios, por la vía que conduce hacia el Unión, pasando la noche sola y con hambre. Se trata de una cachorra de aproximadamente cuatro meses y que, a pesar de la crueldad humana a la cual fue sometida, es tierna, cariñosa y confía fácil. Es de raza pequeña, además le encanta que la abracen, se adapta a cualquier lugar y es juiciosa. Desde el albergue municipal se hace un llamado de conciencia a los habitantes del municipio a que no sean ajenas a todo este tipo de situaciones, ya que en el municipio se viene presentando una alta tasa de abandono de animales, especialmente en los últimos meses. Al igual que los propietarios que dejan a sus mascotas deambular todo el día por las calles, desconociendo además las infracciones que esto les puede acarrear y lo más preocupante, guerreando hasta accidentes de tránsito. La invitación es a tener animales de manera responsable.